Aquí estoy tú, en medio del bosque. Hoy toca cazar por sí solo. He puesto una lazada a ver qué ha caído, tú. Imperial, ¿eh? Este es del bueno. Ahora me voy a hacer el pan con un poco de tierra y a ver qué tal queda. Vamos a ir viendo. Pues no ha quedado una mal. Yo creo que como el de la tienda. Pues no, tú almorzar que no se diga que ya voy teniendo hambre. Y va tan tranquilamente, y va tan tranquilamente, y de repente, por Canfran, tú. La rutica. Menos mal que siempre llevo una linterna, tú. Va, esto no es ni cueva ni nada. A mí no me engañan. Subiendo a Libondipeto, desde Canfran Estación. De esto que vas por la senda, después de caminar horas, medio deshidratado. Y oyes el agua, aquí en un desvío de la senda. Y dices... ¡Agua! ¡Agua! Necesito agua. Esto, aunque sea agosto, está bien fría, ¿eh? Y ya vas llegando para ir para el agua. Va llegando para el agua tan tranquilamente. Y de repente... Y de repente... ¡Uy! Ya no quiero agua. ¡Ja! Disfrutando de madre naturato. ¡Ja! ¡Ja! Fijaos qué maravilla, tú. Vamos a ver. Vamos a ver. Un paso en falso y... Y a rodar. Como el carretillo ese. Mira el carretillo. Y a paso a otro galoper y se la ha soltado. Me cago en la mano. Malo pinta, malo. Malo pinta, malo. Pues nada, aquí en medio de la nada. Aquí tengo la palanca. ¡Aquí tengo la palanca! Le podría dar y quitar la luz a todo el planeta. Pero no llego, así que... Otro día será tú. Bueno, la vuelta la quito. Total, al mismo precio. A o borde de... El tobogán. ¡Uy! Poca rampa tiene, poca. Pues nada, seguís la pista. Y me da a mí que eso de allá es el ibón. Un poco... Esto no es natural, eh. La han hecho de una barricada que parece una presa, tú. Y pues nada, tú. Disfrutando de las vistas. Y día a día. Una maravilla. Ya si me encuentro una fuente para beber... Ya... Una pasada. Así es todo el rato. Vas por la pista... Y en cualquier momento puedes saltar. Ya cada uno que salte lo que quiera. ¡Gracias! 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 La pista antigua Llega hasta el monte de atrás Llega hasta el tubo Y el tubo que baja a Canfrán Estación Ahí por el tubo hasta arriba Lo subían con carretillas Y todo el material lo traían para aquí Seguía esta pista Y llegaba hasta ahí atrás Hasta Libón de Ipetu Aquí en esta pista Llevaron todo el cemento Y todas las cosas necesarias Para hacer todas las estructuras Y tal ¿Otra iglesia? Uy, a saber El toque Menuda maravilla Ya no sé si es que estoy viendo Un boletus gigante O ha aterrizado La nave de Los no extraterrestres Esto es un boletus Y ya me puedo comprar Una cesta más grande Una verdadera maravilla Si subís al Libón de Ipetu Totalmente recomendable Y si no subís Y si no subís Pues aquí lo estáis viendo Os ahorráis el viaje Tú Un boletus Majo garito tú Majo majo Míralos, míralos Aquí están de fiesta Los pequeños renacuajos Mírate tú Como brota el agua De la tierra Mira el pequeñín O pequeñín O pequeñín Quieres salir en un canal ¿Un boleto qué es? ¿Un boletus? Mira el pequeñín Cómo me mira Dice Dice Esto es algamasa Cómo le gusta el canal Cómo le gusta el canal Mira el pequeñín Cómo le gusta el canal мн이�기 Tú Y Tú Tú Y Tú 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 V Tú Psss, 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 psss. Mira, mira como saca la postura pa' ovidio. Y ya me queda en adena. El ibón de IP. Os saludo pa'l canal de las setas y mucho más. Mira, mira como me señala la ruta. ¿Veis ahí las dos fichetas rojas y azules? Y ahí esta pequeñin. Mira como corretea tú. 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 ¡Mira, otro boletín! ¡El Ivón de Ipe! ¡Uy, me da a mí que han hecho aquí una presa! Poco Ivón hay aquí. Y poco Ivón. Esto más parece un pantano que otra cosa. Aquí dice, pero toquín, toquín... Pues se han montado aquí una barricada, los pantanos dicen que es un Ivón. ¡Uy, que dicen que es un Ivón! Mientras he ido subiendo me he fijado que había una calinización, ¿vale? Iba escondida por la montaña. Y ahí justo, ¿vale? Toda la calinización va por aquí escondida, va por este monte, hacia allá... ¡Que si pin, que si pan! Y de repente... ¡Y de repente están llenando el Ivón! Que en verdad es una presa artificial por ahí. Echan el agua, la caen pa' aquí y dicen que si pin, que si pan y... ¡Ja! ¡Pues toquín! ¡Ja, ja, 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 ja! Mírate tú, no se ve ni el fondo. en el limón de IP mira, un saludo para la cámara que nos están grabando dice, dice, pero esto que y ahora vuelta para atrás tú a ver si no se me hace tarde y ceno a buena hora pues nada, aquí está la rutica pone que son 12 kilómetros pero vamos, esas cuatro líneas que bajan abajo, no sé qué le ha pasado a la aplicación esta que siempre falla pero bueno esto es lo que hay, sobre 10 kilómetros estoy ya para por aquí ahora voy a llegar ya al limón así que poco queda, poco me marca 6 horas he ido a paso de tortuga estoy muy dejanado y esto es lo que hay tú bueno, luego me toca volver poco a poco el atardecer a cámara rápida bueno, la verdad es que la cámara va normal lo único pues que va a atardecer rápido ala, para aquí por este lado ya ha atardecido ahora ya solo falta ese lado y ya habrá atardecido del todo tú pero esto que la sombra del atardecer de un monte este porque ahora iré al otro y volverá a atardecer ha ha